Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jamie y la receta del día de hoy, vamos a quitar un poquito las comidas y vamos por un postre. Hoy les traigo una tarta o pie frío de durazno, que pues como les decía, estamos en la temporada de calor infernal, entonces nos vamos a meter un poquito a la cocina en cuanto a la estufa, pero muy poquito, no lo mismo que si te pones a hornear y ya te imaginas la cocina como está, parece un infierno, ¿no? Vamos a estar en la estufa muy poquito, más o menos unos 15 minutos máximo, porque esta tarta en 30 minutos la tienes lista. Así que para disfrutarla necesitamos los siguientes ingredientes. Para la tarta vamos a necesitar un molde desmontable, es de estos que trae el brochecito, este es de 25 centímetros de diámetro, pero si tú puedes conseguir uno más pequeño, de 20 centímetros de diámetro, mucho mejor para que la tarta quede así como que más, más altita, ¿no? Pero eso es esencial, este molde. Para la corteza vamos a necesitar un paquete y medio de galletas María, así la conocemos en México, esta ya está molida, yo la molí en la licuadora, la hacemos así polvito. Una barrita de mantequilla, las barritas regularmente son de 90 gramos, yo voy a utilizar una barrita. Vamos a necesitar un queso tipo filadelfia, así le llamamos queso crema, puede ser de esa marca o la que tú quieres, pero es una barra de queso crema. Esta barra tiene aproximadamente 210 gramos, es lo que pesa, vamos a ocupar una sola barra. También una taza de leche, leche normal, la que tomas todos los días, sea entera, deslactosada. De la leche evaporada, perdón, ya hay una marca que maneja la leche evaporada deslactosada, por si tú eres intolerante a la lactose. Yo voy a utilizar la normal, es una taza de leche evaporada. También vamos a necesitar media taza de azúcar y media taza de pasas, lo que vamos a necesitar. Y el siguiente ingrediente es yogur griego. De esta marca, el botecito trae 150 gramos, yo voy a ocupar uno y medio, pero si consigues más pequeñitos, que son de 100 gramos, vamos a ocupar dos. En total deben de ser 200 gramos de yogur griego, o bien 3 cuartos de taza de yogur griego. Ya sea esto, la marca que tú quieras. Si no te gusta el yogur griego, lo puedes sustituir por yogur sabor a durazno, porque es la fruta que vamos a utilizar en esta tarta. Por último, vamos a utilizar media lata de duraznos en almíbar, cortados en cubitos. También en el supermercado venden unas latas pequeñitas que traen 340 gramos y es un poquito más económico. Ahora, si no compras esa y compras la normal, la gran que venden siempre, con media lata va a ser suficiente. Tenemos que escurrir muy bien los duraznos porque no queremos que le quede almíbar ni tampoco que esté escurriendo jugo. Necesita aceite vegetal. El aceite vegetal es más que nada para engrasar nuestro molde y no se pegue la tarta. Si tienes aceite en aerosol vegetal, que no sea aceite de oliva, aceite en aerosol, mucho mejor. Pero es muy poquito lo que vamos a utilizar. Y lo más importante, dos sobrecitos de grenetina natural, o sea sin sabor, cada sobrecito es de 7 gramos. El primer paso es derretir la mantequilla. Lo vamos a hacer en un recipiente pequeñito a temperatura media y la vamos a dejar que se derrita completamente. Queda una consistencia muy líquida y la vamos a dejar templar unos minutos porque tampoco la vamos a utilizar hirviendo porque nos podemos quemar horrible, horrible, horrible y no les cuento cómo quedarían nuestras manitas. Ahora, con el aceite de cocina vegetal que les comenté, vamos a poner un chorrito súper pequeño en el molde y con una servilleta lo vamos a distribuir. De esta forma vamos a engrasar el molde, ¿no? Para que no se pegue el pan ni tampoco nada de lo que le vayamos a colocar. Ya que está engrasado, vamos a colocar en ese molde todas las galletas moliditas. Recuerden que yo lo hice en la licuadora, no es necesario que tengas algún otro procesador. Y vamos a ir colocando poco a poco la mantequilla y vamos a mezclar la mantequilla ya líquida con todo el polvito de galletas. De esta forma vamos a ir haciendo una especie de masita. Yo les había comentado que es una sola barrita de mantequilla. Hay que tener mucho cuidado que no sea margarina porque a veces es muy, muy líquida y aparte deja como que una consistencia diferente. Sin embargo, la mantequilla al no hacerse tan líquida necesité media barrita más para lograr la consistencia que quería. Así que depende del tipo de mantequilla que tú compres o la marca. Puede ser una barrita o barrita y media la que necesites para este molde. Ya que mezclé toda la mantequilla con el polvito de las galletas, vamos a incorporar también la media taza de pasas. Esto le va a dar un sabor completamente diferente, en serio, a esta mezcla de pie que regularmente utilizamos. Es una mezcla muy diferente. Ahora, si no te gustan las pasas, puedes sustituirlo también por nuez, que quedaría genial. Yo no le puse nuez porque soy alérgica, así que coloqué las pasas. Vamos a extenderlo muy bien y vamos a presionar con nuestros deditos, porque con la cuchara no queda igual. Nuestras manos completamente limpias, presionamos muy bien y lo vamos a llevar a enfriar por espacio de más o menos unos 40 minutos para que quede firme esta costrita de galletas. Y ahora vamos a preparar el relleno o el dulcecito que va encima de esta costra de galletas. Lo primero que vamos a hacer es en más o menos media taza de la leche evaporada, vamos a hidratar los dos sobres de grenetina. Vamos a mezclar muy bien la leche con la grenetina y lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 5 minutos. Esta mezcla es un poquito diferente porque no la vamos a licuar como regularmente se hace. Esta la vamos a calentar, ¿escuchaste bien? La vamos a calentar. Así que en una ollita pequeña o mediana la voy a colocar en el fuego a fuego medio y vamos a ir colocando lo que es el queso philadelphia, también el yogur griego, recuerda las 3 cuartos de taza de yogur griego, o bien el que yo utilizo es de 150 gramos, así que es 1 y medio. Colocamos también el restante de la leche evaporada y la mitad de agua. Y lo que vamos a hacer es empezar a mezclar, a mezclar, a mezclar a fuego medio. Tienes que estar moviendo, moviendo, moviendo para que el yogur griego y el queso philadelphia se vayan deshaciendo. Se tienen que fundir con la leche evaporada. Este proceso tarda aproximadamente unos 10 minutos que va a quedar completamente fundido. Cuando ya tengas una consistencia más o menos líquida, que se hayan cortado los ingredientes, vamos a agregar la otra mitad del azúcar. El azúcar es lo que le va a dar ese sabor dulce. Ojo, si utilizas el yogur de durazno, tienes que utilizar la mitad de azúcar. Es decir, un cuarto de taza de azúcar, porque si no te va a salir súper ultra mega dulce, a menos que el yogur sea sin azúcar. Todavía le quedan algunos grumitos y vamos a agregar la grenetina, que como pueden ver se hidrató muchísimo, muchísimo. Se ve así como que una pastita, pero ya al entrar en contacto con el calor se va a derretir completamente. Seguimos incorporando y mueves y mueves y mueves la mezcla. Como te decía, te tardas unos 10 minutos. Ya cuando esté completamente mezclado todo, que ya no veas así como que grumitos, solamente vamos a dejar que rompa a hervir, como te muestro en la imagen. Queda solamente un par de burbujitas, muy poquito, es menos de medio minuto. Vamos a apagar y retiramos del fuego. Vamos a dejar templar aproximadamente unos 5 minutos máximo, no más, porque si no se va a cuajar. Y la vamos a colocar sobre la costra de galletas que hicimos anteriormente. Lo colocamos perfectamente bien y lo dejamos templar. Recuerda que no puedes meter al refrigerador algo que todavía le está saliendo humito, porque si no vamos a descomponer el refrigerador y, oh madre mía, imagínense su mamá o su esposo o ustedes mismas nos vamos a jalar los pelos por todo. Ahora, cuando lo dejes templar va a cuajar muy poquitito. Yo lo que hice fue colocar algunos duraznos para que quedaran dentro del relleno. O bien, antes que empiece a cuajar, cuando la colocaste sobre la costra, puedes colocarle todo el durazno y revolverlo si es así como lo quieres. Yo coloqué muy poquititos. Y lo llevé al refrigerador por espacio de más o menos unas 3 horas, de 2 a 3 horas. Yo mi refrigerador enfría muy bien, así que solamente lo dejé una hora. Ya pasó más o menos una hora y lo que voy a hacer es de una vez ponerle el durazno. Como ya cuajo tantito, lo que voy a hacer es irlo decorando como tú quieras. Lo ideal es el durazno que le va a quedar arriba. Puede ser que le puse un poquitito en el relleno. Ya la decoración es a tu gusto. A ti más te agrade. Yo voy a hacer como que en medio concentrarme más. Para decorar. Y ahora sí me voy alrededor. Yo el relleno no le puse mucho, pero si quieres y te gusta más, puedes mezclar todo el durazno con el relleno o dos tercios de la cantidad. Y nada más dejar uno para decorar en la parte de arriba. Cuando termines de decorarlo, lo vamos a llevar al refrigerador por espacio de 3 horas para que la cremita ya quede bien fría y la galleta muy bien cuajada. Y si te sobra durazno, lo puedes colocar alrededor de la tarta. Y para desmoldarlo lo que hacemos es con nuestros deditos vamos jalando toda la mezcla que se despegue de los bordes o bien con un cuchillo, pasamos todo el cuchillo alrededor con mucho cuidado porque si no se van a llevar el pie casi como me estaba pasando a mí. Así que lo hacemos con muchísimo cuidado y abrimos el broche de este molde. Por eso me encantan los moldes desmontables porque son fáciles de utilizar y así queda nuestro pie. Quedó chaparrito por lo que les decía del molde que es de 25 centímetros de diámetro. Tiene que ser un poquito más pequeño para que te quede más alto. Ahora sí vamos a probar este postre. Me voy a acercar a la cama un poquito más para que lo puedan ver. Miren qué rico. Quedó así chaparrito porque lo que les comentaba era que mi molde es de 25 centímetros. Lo ideal es que sea uno de 20 centímetros para que quede un poquito más alto. Ahora, si tú quieres que te quede más grueso y todo, tendríamos que doblar todas las cantidades de lo que te di. Como quiera, en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilizamos. Lo ideal son 20 centímetros de diámetro y te voy a dejar para el de 25 que va a ser el doble, pero para que tú tengas una idea. Ahora sí vamos a disfrutar. Está riquísimo. Miren. Aquí se ve tantito donde quedó el durazno. No está. No está. Adiós. La paza le da un sabor tan rico a la galleta, pero riquísimo. Se los súper recomiendo. Y bueno, espero que te haya gustado esta receta. Si es así, no puedo darle like y compartir el video con tus amigos en las redes sociales para que puedan también disfrutar de esta delicia. También te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada del contenido, que visites mi video anterior. Y bueno, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima receta. Y yo a seguir comiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!